La detención de dos hombres en la Comisaría Tercera de Asunción ocurrió cerca de las 22.30 aproximadamente. Estas dos personas ya estaban siendo buscadas por la policía. Ya hubo denuncias anteriores porque supuestamente atacaban a las víctimas, generalmente mujeres, descuidistas, que le arrebataban su cartera, le arrebataban su celular. Cuando hacían este hecho, comenzaban a correr y a poca distancia dejaban supuestamente un vehículo Toyota IST con chapa Terminación 080, creo que es. Entonces ya la policía le tenía marcada a estas dos personas, el vehículo, mejor dicho, el automóvil, ¿verdad? Porque ya había denuncias concretas. Entonces, anoche, cerca de las 22.30 aproximadamente, estas personas fueron detenidas en Mariscal López y Brasil, específicamente con el vehículo, en el vehículo. Verificaron y efectivamente encontraron una mochila y en la mochila estaba la camiseta, esa roja. Ahí estamos observando como evidencia momentos en que ellos... Porque ¿qué hacen? Roban, ¿verdad? Después corren y como tienen una mochila, generalmente se cambian. Cambio de vestuario. Cambio de vestuario. Y en este caso, cambio también de estrategia, porque las víctimas siempre denunciaban que eran dos personas a pie. Dejaban el vehículo a media cuadra aproximadamente, corrían y se subían del vehículo y, lógico, la policía venía a buscar a dos personas a pie que realizaban o cometían hecho delictivo y nunca le iban a encontrar, ¿verdad? Pero ya le tenían marcadito. Y anoche cayeron, mira con las evidencias, dinero en efectivo, más de un millón de guaraníes, dos carteras de mujeres, celulares, mochilas con remera. Y se tratan de Eugenio Manuel Mereles Miranda, de 37 años, y Adalberto Iván Segovia La Rosa, de 25 años de edad. Estas personas ya están detenidas en la comisaría tercera acá de Asunción a cargo de la fiscal Claudia Aguilera. Vayamos a escuchar al subcomisario Felipe Vera. Cinco denuncias esta semana con descripciones que coinciden con las características de los ahora prendidos. También se encontraron remeras que se presume que utilizaron en atracos anteriores. Las víctimas aparentemente incluso reconocieron cuando estas personas fueron detenidas, ¿no? Efectivamente, el día de la fecha, 21 a 30 horas aproximadamente, se presentó una dama acá en la guardia manifestando ser víctima de robo agravado en la vía pública. Y cuando estaban formulando la denuncia, se procedió la prevención de estas personas sobre la calle Brasil. Brasil y Mariscal López. ¿Estaban siendo buscadas? Ya estábamos teniendo en cuenta las características porque los hechos se estaban reiterando muchas veces ya en nuestra zona y área de responsabilidad de otras comisarías también del área metropolitana.